La provincia va a continuar acompañando, como lo venimos haciendo en todos estos meses, difíciles, complejos. Ustedes mismos vieron que hemos solicitado la ayuda y el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional en la reactivación del turismo. Hemos incentivado a la vuelta de los vuelos al norte de la provincia, Puerto Iguazú, a Posadas. Hemos presentado los protocolos de plataforma turística para que seamos quizás la primera provincia donde se puedan habilitar los vuelos de carácter turístico. Pero también nosotros hemos decidido desde la provincia, con recursos nuestros, con recursos provinciales, trabajar en un esquema que sea abarcativo y que dé la posibilidad de que el sector turístico pueda reactivarse y que tengamos mayores expectativas para lo que queda de este año y potenciar aún más el año 2021. Este plan de reactivación del ecosistema turístico tiene como objetivo dinamizar la economía misionera a través de la actividad turística, sostener y fortalecer la cadena de valor e impulsar la resiliencia en estas cuestiones. Nosotros lo que queremos es fortalecer y mantener el empleo del sector turístico de la provincia, suministrar estímulos, acelerar la recuperación de las empresas, generar liquidez, regular la actividad turística a través de protocolos sanitarios y marcos modernos, gestionar una agenda para el fomento y la reapertura progresiva de los emprendimientos turísticos de nuestra provincia. Y para ello hemos definido una serie de programas. El programa Precompra Iguazú. Es un programa de adhesión, de compra a futuro, de servicios de alojamiento, gastronomía, atractivos turísticos. La vigencia de la compra y prestación del servicio se extiende desde el 1 de diciembre, porque hay que hacer todo el programa de adhesión, desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 30 de junio del 2021. Y el programa Precompra Posadas, también es un programa de adhesión, donde va a abarcar lo que es una compra a futuro de servicios de alojamientos y la vigencia de la compra y prestación de servicios se extiende desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 30 de junio del 2021. Ponemos en marcha el programa Ahora Vacaciones, que es un programa de adhesión por cupos para la compra de paquetes turísticos. Esto se realizará a través de las agencias de viajes, precios bonificados para misioneros viajando en la provincia de Misiones. Y este programa deberá incluir alojamiento, gastronomía, transporte turístico, seguros y actividades turísticas. El beneficiario tendrá una bonificación del 50% de su compra con un tope de 10.000 pesos por persona. Las compras serán anticipadas para hasta agotar cupos y se podrán realizar desde ahora, desde estos días, desde el mes de noviembre del 2020 hasta marzo del 2021. Para viajes a realizarse desde diciembre del 2020 al 31 de marzo del 2021. Ese es el programa Ahora Vacaciones, que reitero, el beneficiario tendrá una bonificación del 50% de su compra con un tope de hasta 10.000 pesos por persona. Y la cuestión sería que las compras son anticipadas y es importante porque esto va a garantizar que nosotros tengamos cubiertos los cupos y ya haya un flujo financiero que vaya llegando a los efectores con una precompra. La estructura del plan de inversión por parte de la provincia, 15 millones de pesos para el programa Ahora Vacaciones mediante la precompra a agencias de viajes de emisiones, 10 millones de pesos distribuidos en 94 aportes no reintegrables para agencias de viajes de misiones, 20 millones de pesos en compra a futuro para Puerto Iguazú, 5 millones de pesos en dos desembolso de compra a futuro para alojamiento en posadas, 10 millones de pesos distribuidos en 1.000 aportes no reintegrables para autónomos de Puerto Iguazú, 5 millones de pesos distribuidos en 100 aportes no reintegrables para empresas y servicios de turismo de reuniones, llámese eventos, llámese eventos. El monto total que ponemos a disposición en el inicio de este programa es de 65 millones de pesos por parte de la provincia para iniciar ya, como les decíamos en algunos casos, desde el mes de noviembre todas estas actividades. Es un poco nuestra voluntad de seguir acompañando, apoyando al sector turístico. Tenemos entendido que también los aportes nacionales están garantizados hasta el mes de diciembre y eso también genera una tranquilidad en estos dos últimos meses que nos quedan del año.